Debajo de mis pesares Corren las peras de mi alma Sé que me pasa rosa Que me dan los hijos blancos Pues cuando el caballo es negro Salen sá y flocotan Salen distas del río Corren debajo del agua Debajo de mis pesares Corren las peras de mi alma Corren las peras de mi alma Gracias por ver el video. 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 Gracias.